Che, percanta, juná como estos timbos le sacan viruta a la pista del Zahá, y se... Vengo de un pituco arrabal, no soy caldengue ni popular Se me pienta un lagrimón, puerto madero de mi amor Edificios abacanados, que un chichiruro puede comprar Con carpeta hay que cadetear, para que sepan que sos del lugar El jardín de la reserva, tantas veces sin quemar Crecen muy fuertes billetes, en los toques de anabal Llenando bodrín de gran cueva, buscando el cambio mejor Sin un cobre, al revice, y con el verde en el colchón Parfuneando andan los chinos, se muestran siempre feten feten Se ofrecen palada franela, por si orilla hay un gavinán Pisa con los ganchos malandras, de los dongueros poncas al pasar Cargas piráneas, y otras patrañas, en este quilombo oligarcal El jardín de la reserva, tantas veces sin quemar Crecen hoy verdes billetes, en los toques de anabal Llenando bodrín de gran cueva, buscando el cambio mejor Sin un cobre, al revice, con el verde en el colchón Como llorete es muy cherman ¡Suscríbete al canal!